¡Hola! Este es el resumen del primer episodio de Fumetsu no Anatae, un anime de fantasía de la misma creadora de Koen no Katachi. Así que preparen sus lágrimas y van a verlo, jaja. La historia trata de esta esfera que alguien arrojó a la tierra, la cual podía capturar el reflejo de lo que le rodeaba y cambiar en respuesta. Es decir, cambiar de forma. Apenas la arrojaron, se volvió una piedrita, y ahí se quedó por bocha de tiempo. Bueno, lo intentamos. Hasta que un día, un lobo herido apareció por ahí y se murió junto a la roca. Entonces, la esfera se convirtió en el lobo y adquirió conciencia. Por suerte, para este, se podía regenerar. Después de caminar por mucho tiempo, se encontró con un niño. Resulta que ese era el dueño del lobo, el cual se llamaba Joan, y había estado perdido por dos meses. Pobre lobito. Fue con ese niño que conoció por primera vez la calidez de un hogar. Y hasta le daba comidita. El chico se ve que era muy positivo y alegre, pero era el único de su aldea. Los adultos se habían ido primero a buscar otras tierras más habitables. Hacía cinco años. Y lo dejaron cuidando a los mayores. Pero ellos ya habían muerto, así que estaba solo. ¿Por qué me persigue la desgracia? A pesar de todo, pretendía no deprimirse en lo que esperaba por los demás. Pero ya había pasado mucho tiempo, así que dejó pinturas de su familia para que supieran que ellos habían vivido allí. Es así que el chico se preparó para la partida y se fueron por el camino que les indicaron. Se encuentran con indicaciones de flechas en rocas y prosiguen más animados que nunca. Un día, el chico terminó cayéndose en un lago congelado. Ahí se cortó la pierna, pero decidió continuar de todos modos, pensando que no pasaba nada. Esto se va a poner feo. Lo que sucede es que continuó empeorando. Pero entonces se encontraron con una indicación tachada. Un carro destrozado y tumbas. Ya no podía seguir pretendiendo que estaba bien y era positivo. Herido como estaba y esforzándose por avanzar. Decidió regresar. En el camino, hasta tuvieron que arrastrarlo. Y finalmente, lloró con todas sus fuerzas. Ya por entonces tenía fiebre, pero de todos modos sonreía ante el lobito. Todavía quería volver a intentar irse cuando se curara, pero se nota que seguía empeorando. Y el chico finalmente muere. Fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. Entonces, la esfera se terminó convirtiendo en él. Y después de ponerlo en su sitio, se dispuso a partir. Y el chico se volvió a encontrar con su familia, pudiendo finalmente salir de este lugar. ¡Déjenme! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Qué lindo es este anime! ¡Una muerte tan triste en el primer episodio! Si no lo vieron, vayan a verlo, porque todo es demasiado hermoso. Pueden hacerlo en Crunchyroll para apoyar a la serie. Lo único que tiene es que si no eres premium, tienes que esperar una semana más para ver el último episodio. En fin. Comencé a leer el manga hace más de un año cuando lo conocí porque anunciaron que tendría anime. Y me colgué feo en los capítulos porque todo es dolor y sufrimiento. No puedes tirártelos así como hacía a menos que quieras morir en el proceso. Me encantó el principio y cómo animaron todo. Quedó muy lindo y precioso. Perfecto para tirarte a llorar un mes. Ya veremos qué procede con la sufera en los próximos episodios. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Tengo otros videos así de anime en emisión de esta temporada. Si quieren verlos, están en el canal. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.